Bueno chicos, aquí seguimos en un capítulo más. Y bueno, como dije en el último episodio, vamos a ir a por el Eevee que regalan... Bueno, que regalan que lo conseguimos en una Pokéball en esta casa. Pero ahí hay que entrar por la parte de atrás. Sí, es esta casa. Subimos por aquí. Hasta llegar hasta este ático que tenemos aquí, esta zona de arriba, aquí en esta casita. Y bueno, pues en esta Pokéball se encuentra Eevee. Ashley obtuvo un Eevee. ¿Quieres darle un mote a tu Eevee? Pues después de pensarlo varias veces, llega a la conclusión de que quiere evolucionar a Eevee a Vaporeon, que es uno de mis Pokés favoritos. Así que le vamos a llamar H2O. Como son las moléculas de lo que está formado el agua, pues bueno, le llamamos así. Y ya está. Y fue enviado al PC de Bill. Se ha guardado la caja 1. Y bueno, pues vamos a ir ahora al, digamos que al Super que tiene Ciudad Malvalona y vamos a coger dos piedras. La Piedra Trueno, para dárselo a nuestro amigo Pikachu y que evolucione. Y también la Piedra Agua para que también evolucione nuestro Pokémon. También vamos a evolucionar en este episodio a nuestro Nidorino, que ya ha subido hasta el nivel 29. Vamos a dejar primero a Odis. Los Entodis. Y vamos a sacar a nuestro amigo Eevee. Eevee ya forma parte del grupo. Me parece a mí que Eevee venía con cuatro ataques que no valen para nada. No sé si tiene como mucho... Vamos a ver. A ver, a ver. Va, como mucho ataque rápido. Vamos a ver si tenemos algún ataque que sirva para algo. Aquí, en la mochila. Recurrente, mofa, frustración, daño secreto, atracción, robo... Ah, es que no me interesa ningún ataque para él. Así que dejaremos que lo leveleare y ya está. Bueno. Ya digo que este juego tiene que estar guapísimo en 3D. Pero guapísimo, guapísimo. A ver. Piedra, agua. A ver. Piedra, agua. Y piedra, trueno. Perfecto. ¿Qué más hay por aquí? Ah, si no me equivoco, es verdad. Se podían comprar M3 en este juego. O llamarada y demás, ¿no? ¿Me suena? Bueno, primero vamos a comprar una de cada. Bueno, dos. Agua. Refresco. Agua lo estoy cogiendo sobre todo porque funciona como una super poción. Y está baratilla. Vale. Pues ahora salamos con esta chica. Y le empezamos a dar todo lo que tenemos. Nos empezará a dar M3. La chica es súper exquisita. Si le damos bebida repetida no le va a hacer mucha gracia. No se ha dado tampoco nada interesante. Y me acabo de dar cuenta que lo de las M3s era un día específico. Aparece una persona ahí un día específico que te las vende. Si no me equivoco, vaya. Y bueno, como podéis ver aquí. Tenemos un Snorlax. Entonces, por eso, había dicho que teníamos que venir primero a esta ciudad. Para conseguirlo del Skullfield. Para luego poder ir a Ciudad Lavanda. Y poder luchar en la Torre Pokémon. Para poder luchar en la Torre Pokémon. Y bueno, pues por eso. Para poder continuar en el juego. Para poder conseguir una Pokéflauta. Y quitar a esas Snorlax que tenemos aquí. Pero primero, antes que nada. Pensaba que iba a ser la última vez que le iba a ver. Pero me da a mí que no. A ver, ¿a quién dejamos? Vale, pues como vamos a luchar contra... En este cuarto gimnasio con una entrenadora de tipo planta. Pues vamos a dejar a alguien que no sea muy útil. En este caso lo vamos a dejar a Pikachu. Y vamos a sacar a Odis. Que tampoco es que vaya a hacer mucho, pero bueno. Como lo necesitamos para hacer corte. Bueno, cortamos este abeto. Y seguimos por aquí. Hasta llegar a este gimnasio. Mirad a este viejo verde. Está mirando que están las chicas que hay dentro. Y bueno, antes de continuar. Vamos a evolucionar nuestros Pokés. Primero, cha-chan, cha-chan. A Nidorino. Así que por fin, por fin. Vamos a tener a nuestro amigo Nidoking. Y ya está. Mirad qué guapo está Nidoking. Es que... Me extraña que son uno de mis Pokés favoritos. Es que además... Impresiona. Bueno. Tenemos a Nidoking. Y ahora... Ah, bueno, no. Claro, Pikachu ya no. No está la piedra agua. Aquí. Vamos a evolucionar H2O. Y ya está. Por fin un precioso Vaporeon. El primer Poké de tipo 4 que tenemos. Y ya está. Y ya está. Punx primero. Y ya está. Vamos a poner primero un poquito a Nidoking. A ver cómo está. Y ya está. Me encanta Nidoking. Y es suficiente que ya hemos visto cómo es su Sprite. Así que vamos a sacar ya a Charmeleon y que empiece a quemar a todos. Y a ver si nos acercamos ya al nivel 36 para que evolucione a Charizard. Así que vamos a ver si tenemos un Pokémon que pueda volar. Así que vamos a ver si tenemos un Pokémon que pueda volar. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira a ver qué guapa esta chica. Nos sacamos un Odis. Y fuera. Nos derrotamos a todos de un golpe Joder Cuántos pokebasuras tiene, madre mía Así que vamos a seguir con Asquaz Venga, otro poke menos Con lo que me costaba antes derrotar a los Odis, madre mía Y ya está Cuatro de cuatro Y mancharos los dedos Venga Hasta luego, Brígida Vaya nombre Vaya nombre que te ha puesto tu madre Usamos corte A ver ahora, esta ¿Qué pokés tiene? Este es el gimnasio de Caza Azulona Las encantadoras chicas que hay aquí son muy fuertes Pues... La verdad es que no lo parece A ver qué pokés tienes tú Madre mía, cinco pokés Buah Y seguro que para sacar todos pokés basura Venga Pues yo que he pensado que iba a aguantar haciendo Asquaz Hasta el final Y poder luchar contra la entrenadora sin tener que... Sin que se me acabaran los ataques Voy a tener que hacer golpes aéreos Que también son muy efectivos Y aunque tenga todavía unos cuantos Asquaz Pues no sé qué pokés va a sacar la entrenadora Y se me va a costar mucho acabar con ellos Ya tenemos nuestro Jazz al nivel 33 Ya queda poquito para que evolucione a Charizard Que ganitas, que ganitas Bueno, nos paraliza Vaya, y hace una super función Vamos a ver si con un golpe aéreo acabamos con él Asco, de verdad Venga, que esta es la buena Ahora sí Y... Venga, acabamos Hasta luego Weapon Bell No, seguimos con los mismos Vamos con el arañazo Nos baja la evasión ahora Y fuera Glom Y fuera Glom Casi, casi Casi, casi Te has hablado por los pelos Bueno, arañazo y fuera Agäritas, gehe a la cerinidad Y fuera y fuera Y fuera Así es Vas, vamos a ver Y fuera Y rappers la verdad que este se está librando de una buena jolín y le quedaban cuatro peces venga la suelta que me diga que está paralizado me cago en la madre y yo que quedaría terminar contra esta entrenadora y ponerle a puntito luego para luchar contra la líder bueno, una limonadita y fuera que si, que eres un canso eres un canso no se si me quedan a un antiparaliz diferente bla 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 no, pues no habrá que aguantarse ya está saliendo el don de mi buena suerte me cago en la mar venga, que esta es la buena tan mala velocidad tienes ya tan mala velocidad en serio joder lo que nos ha costado ganar a este divisado venga, hasta nunca vamos a ver un poquito los stats que tiene Charmeleon tenemos 49 de ataque 55 de defensa 67 de ataque especial y eso que no tiene una velocidad nada mal pero lo que pasa es que joder el el dicho soy este primeapo está muy dopado mucho ataque y mucha defensa y mucha velocidad perdón muy bueno muy bueno bueno, el clayfable está bastante lo tiene todo bastante bien esparcido salvo la velocidad del ataque es un pokemon muy defensivo y con muy buen ataque especial neidokin tal vez sea el pokemon que tiene mejor repartidos de unos stats o sea, me refiero más no, no es que sea mejor repartidos es que lo tiene más igualados vaya y vaporeon tiene muy buena bueno no he visto tampoco lo he dicho vaporeon tiene muy buena salud y un buen ataque buena defensa especial y buen ataque especial y odys pues nada odys para la caja ahí nos faltaría nuestro Raichu que lo vamos a evolucionar en breves en cuanto terminemos con esta entrenadora pues que es una pesada ya habéis visto que conversación nos da pues iremos al centro pokemon y lo evolucionaremos vera vera uno fuera venga y el nivel 34 ya uuuh lanza llamas vamos a quitar las quads genial 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 ahora vamos a chamuscar a todos los pokés que quedan la verdad que este gimnasio ha venido muy bien pues para entrenar a nuestro jazz así que pokés haced los ataques que queráis que vaya pues vamos a voluminar con el lanzallamas vais a quedar fritos venga otro menos está mal escrito si con asquas es muy eficaz vamos con el lanzallamas esto es parrillada esto es vamos es súper ultra eficaz bueno ha sacado un baile bloom uuuh vaya empezamos bien y fuera pues ya tenemos la quinta medalla la medalla arcoiris la cuarta la cuarta la cuarta medalla perdón que me he emocionado y nos da la MT19 que contiene gigadrenado uuuh la mitad del daño que produce es usado para curar a tus pokémon no me digas que no es estupendo es genial liosio ala vámonos de aquí y esto es lo último que vas a hacer por ahora que te vas a la caja la cuarta medalla la cuarta medalla Bueno, pues vamos a evolucionar a Pikachu Que lo bueno de que no sea esto la edición amarilla Es que aquí nuestro Pikachu evoluciona así o así No toma las decisiones por sí mismo Y nos dice que no quiere evolucionar Y alejo Ya tenemos a Raichu Y bueno, con este Poké ya tenemos más o menos definido el equipo Más o menos, tenemos un equipo de cada Eléctrico, de agua, tierra, veneno, normal, lucha Y bueno, fuego volador cuando evoluciona Charizard Y bien, bien, pues con este equipo Ya bastante completito Pues nos vamos a ir a la torre Pokémon La torre que está en Pueblo Lavanda Donde nos va a esperar nuestro amigo Gery Y bueno, en el siguiente capítulo continuaremos allí Un saludo a todos y hasta luego Y bueno, vamos a ir a la torre Pokémon Y bueno, vamos a ir a la torre Pokémon